... Muy bien, seguimos entonces transmitiendo en directo de la exposición para la Lintana. Vamos a hablar sobre razas bovinas y para eso no nos acompaña nada menos que Alfonso Agustillo, Vicepresidente de Angus y además el responsable de la Comisión Técnica de la Altidad. ¿Cómo estás Alfonso? Qué gusto saludarte y estar acá en Chacra que siempre nos ha acompañado, por lo menos desde que nací yo, nos acompaña Chacra en la vida. Muy bien, ponernos en blanco sobre negro, ¿cuál es la presencia de Angus en esta muestra? Bueno, Angus nuevamente como siempre es la raza mayoritaria con 320 animales ya ingresados, con 50 cabañas, con 90 cabañas participando. Se ve, estuve recorriendo el galpón, un nivel como siempre superlativo, me impresiona lo que la raza genera año a año, ¿no? El mejoramiento que están haciendo los criadores es enorme y bueno, se ve a las claras los resultados de remates, de exposiciones en general. Si bien es un biotipo bastante estabilizado, desde luego el de Angus, ¿qué ha estado pasando con la raza a nivel de la conformación del animal en estos últimos años? ¿Qué se puede destacar? Yo te diría que la raza, luego de haber tenido algunos barquinazos en su biotipo, como fue pasar del old type al new type, animales muy hipométricos y animales muy hipermétricos, te diría que está muy bien estabilizada en todas las zonas de producción, uno va a la pampa, va a la cuenca del Salado. Pensá que el 60% de las vacas del país están en la cuenca del Salado y son prácticamente Angus, el 90%. La raza está con un biotipo, como siempre, muy adaptado a las zonas de cría, sigue manteniendo esa habilidad materna increíble, calidad de carne como siempre, sanidad. O sea, yo te diría que para el ganadero no hay un negocio que junte en una sola raza todos estos atributos, ¿no? Fundamental en cruzamientos, además. Fundamental en cruzamientos y evidentemente para toda la zona más caliente, meter Angus es realmente lo que está haciendo Brangus, es un trabajo maravilloso, así que también estamos metidos ahí, ¿no? Y me imagino que un animal apto tanto para el mercado interno como exportación. Bueno, es muy importante lo que decís, porque nosotros ya estamos con, pongamos una vaca promedio de 4,50, 4,80 en la zona de cría, que le echemos un toro de 600, 650 kilos, sus novillos van a llegar a los 15 meses haciendo un ciclo de invernada normal y una terminación a lo mejor con algo de comida, 420, 450 kilos perfectamente, diente de leche, cubrimos los dos mercados. Así que la raza tiene una plasticidad enorme para cubrir los dos mercados, ¿no? Y esa plasticidad también se ve en tanto si en la invernada pasto como en el corral. Sí, sí, es muy plástica. Se ha hecho un trabajo enorme en genética, la utilización de genética informada, de DEPS, que la gente empiece a buscar toros donde logra a lo mejor facilidad de parto y al mismo tiempo pesos al destete buenos, pesos finales buenos, calidad de carne, que aunque no la pagan, estamos trabajando fuerte por la calidad de carne, que es el principal atributo, Claudio. Recordemos que nuestra raza es una raza de calidad de carne. La cantidad de carne, tenemos las razas continentales que también lo hacen, pero la calidad de la carne angus y el atributo que tanto quiere el mundo es ese y lo estamos cuidando. ¿Cuáles son los pasos que están dando para mejorar esa calidad? Fundamentalmente, la selección fenotípica sigue siendo un puntal en la formación de rodeos, los ganaderos saben muy bien las vacas que ellos quieren y cuáles son las vacas que les rinden. Y en los toros que están usando en nuestros programas PEIRI o los toros puro controlado, que tengan información, que sepan que un toro en calidad de carne, desde el año 2012 estamos haciendo ecografías y dando DEPS para grasa intramuscular, para área de ajo de bife y para grasa de cobertura. Seleccionar toros que sepamos que van a transmitir a su progenie esa grasa intramuscular tan importante que tanto necesitan los mercados de poder adquisitivo alto y que lo pagan muy bien. Y el área de ojo de bife, sabemos que la correlación es del 60% con toda la musculatura del animal. Así que no perder dentro de la calidad de carne, cantidad de carne. Voy a salirme del libreto originario para hacerte una pregunta ahora que comentaste esto que me interesa. ¿Cómo ves esta polémica del peso de faena, este hábito del argentino de consumir animales muy chicos? Ahora que estamos hablando de calidad, de terneza. Yo creo que son errores que el mercado fue cometiendo. Recordemos que durante 15 años los ganaderos tuvimos, y los criadores de animales en general, subsidiado el maíz. La retención es un subsidio absoluto para dar de comer con un 15% abajo del valor internacional. Entonces, el negocio del feedlot cerraba muy bien, comprar animales, hacer terneros livianos a 300 kilos, y acostumbramos al mercado interno a consumir eso. Y me parece que es una falacia porque no hay más terneza, no hay más sabor, hay mayores costos para la industria porque tiene que faenar con la misma línea un animal de 300 kilos que un animal de 420. Y realmente el ganadero se pierde un montón de kilos, que hoy con una recría simple, con un raygras, con una pradera como están en este momento, puede llegar ese ternero a 300, 320 kilos. Y en 100 días de suplementación estratégica, sin cambiar las características de la carne, porque no las cambia en 90 días, terminar un ovillo con 400, 420 kilos. Creo que tenemos que ir paso a paso a pensar nuevamente en la recría como una herramienta fundamental de este negocio. Es un trabajo de educación, es un trabajo de convencer al consumidor de que hay algo más allá, avanzando en el peso del animal. Sin duda que el consumidor va a empezar a darse cuenta que sigue teniendo animales a carne tierna, que tiene un corte un poco mayor, que si come un bife, es un bife que va a ser igual de sabroso y de tierno. Y tiene que haber un paso, porque también hay cosas que son complejas, como es pasar un criador que está terminando sus animales con 340, 350 kilos, 360, llevarlo a 100 kilos más, tiene un costo en el tiempo financiero para él posiblemente, y tiene que armar una cadena nueva, tiene que armar la cadena de pasto, de verdeos. Todo eso se va a ir cumpliendo en la medida en que sigamos abriendo mercados y la exportación traccione este negocio. No podemos seguir pensando en que el mercado interno, como estábamos hace dos años, con el 93% de nuestra carne consumida en el mercado interno, pueda sostener los precios. Y lo baneé una cosa con otra porque hace poco, sin entrar en polémicas, un ganadero a campo nos decía que, bueno, va a haber que cambiar la genética si pretenden animales más pesados, evidentemente no es necesario. Yo creo que no hay que cambiar la genética, yo creo que hay que cambiar el sistema. La genética está, si uno mira la información objetiva que tenemos, los DEPs, está claro a lo que uno puede llegar. Si uno quiere un animal más pesado, buscará un DEP de peso final mayor en los toros que va a echar. Si querrá un animal, quiere ganar pesos al destete, buscará un animal con mayor peso al destete. Pero la genética está, es muy plástica, lo demostró, es solamente el sistema el que hay que ajustar. Volvamos a Palermo, entonces, fuera de la Jura, que es un acto conocido y muy importante, ¿qué otros eventos angus vamos a tener en la muestra? Bueno, tenemos la presentación de... Estamos con la Escuela de Jurados en este momento, hoy ya fue una Liniers, tenemos 80 personas en... Perdón, ¿eh? No hay problema, puede pasar. Puede pasar. Puede pasar. Tenemos 80 participantes, muy interesante la Escuela de Jurados, la número 32. Está un poco más abarcativa, no es solo el concepto de jura, sino de trabajo de selección, ¿no? Global. El día martes tenemos la presentación del resumen de padres, que es importante, es el número 29 que vamos a presentar, con algunas modificaciones, pero siempre es el manual que tenemos los ganaderos para seleccionar a partir del programa ERA. Tenemos el almuerzo con el periodismo el martes, que espero verte por ahí. Y bueno, ya el miércoles tenemos la Jura de los Terneros, el jueves las hembras y el viernes, jueves hembras con grandes campeones, viernes los machos con el gran campeón. ¿Alguna particularidad para destacar ese nuevo resumen de padres? Como particularidad, agregamos siempre cosas, va a haber una nueva fila en cada reproductor, que indica el percentil donde se ubica ese dato, para tener un intercambio más rápido, no tener que ir a ver si es bueno o es malo ese dato. Así que es algo que creo que va a ayudar a los ganaderos, va a ser cómodo. Hablemos un poco de carne angus certificada. Bueno, carne angus certificada es un programa que nosotros valoramos muchísimo. El mundo quiere carne angus certificada, el mundo quiere certificados los alimentos. No podemos seguir comiendo carne que digan es carne. La gente quiere saber de dónde viene, qué es ese animal, cuál es su origen. Uno llega a cualquier góndola en Europa, en Estados Unidos, pone un lector de barras y le dice la trazabilidad de la carne que está comiendo, qué tratamientos tuvo, bueno, eso sería un extremo. Nuestro programa certifica grasa intramuscular, raza, edad y estamos con un crecimiento sostenido con respecto al año pasado. El año pasado hicimos mil toneladas de carne angus certificada, ya la proyección nos da un crecimiento del 50% para este año. Así que muy contentos. Brevemente, ¿qué hay que hacer para poder acceder a este programa? Yo soy un ganadero, ¿qué tengo que hacer para poder formar parte de esta movida? Hay que llamar a la asociación, conectarse con el departamento de carnes. Está Ignacio Arry como gerente, un especialista en el tema, un apasionado del tema carne, realmente un lujo que trabaje en la asociación. Y él lo guía fácilmente como participar del programa. ¿Qué es esto de la libertad de comercio para la genética que han pedido recientemente Angus? Nosotros lo que creemos es que tiene que haber protocolos cubiertos entre los países que demandan genética sin trabas burocráticas y sin trabas parancelarias. Nosotros sabemos que el embrión no tiene penetración viróxica, que es un material genético que se puede intercambiar perfectamente. Lo que queremos es que los países, entre los que estamos tratando de comercializar o comercializamos, liberemos esas trabas. El ejemplo más clave lo tenemos con Canadá, cuando se hizo el foro de genética, del foro Angus Mundial, Angus, en Calgary, en el año 2008. Se hizo una exposición y todos los países participantes llevaron embriones. Y Angus llevó embriones. De cuatro cabañas participamos, nacieron los terneros, se expusieron. Entonces ya tenemos un canal abierto. Canadá está abierto para la transferencia de embriones. ¿Por qué no Estados Unidos? ¿Por qué no México? ¿Por qué no Sudáfrica, que quiere nuestra genética? ¿Por qué no Europa, que quiere nuestra genética? Por eso estamos luchando. ¿La demanda está para genética argentina, fronteras afuera? Sin duda, yo creo que el rodeo nacional nuestro es único en el mundo, en Angus, por lo numeroso y por la calidad. La exposición de Palermo yo creo que hoy es la exposición más importante del mundo, por la cantidad de animales y la calidad. Y vienen de todos los países a buscar esta genética. La quieren, la necesitan y la valoran y la pagan. Y entonces hay que hacer triangulaciones, para ir a México hay que ir a Canadá, porque Canadá está abierto. Bueno, todo eso creo que hay que cambiarlo. ¿Qué es esto de la Confederación Latinoamericana de Productores de Angus? Bueno, es una... En el último foro que fue en Edimburgo, se habían juntado, anunciaron que se juntaban para comercializar en común genética, Australia, Canadá y Estados Unidos. Y nos dimos cuenta que nosotros quedamos afuera. Y que Argentina juega esa liga muy por arriba de Australia o de Canadá, por el volumen de animales, por la calidad. Entonces nos juntamos los participantes de Latinoamérica, decidimos armar esta confederación y trabajar juntos en pos de la apertura de mercados. Y estamos muy entusiasmados y yo creo que van a salir cosas buenas. Hablemos del cliente final, el ganadero, el ganadero de todos los días. ¿Cómo ven la ganadería? Se habló de un boom que al final nunca llegó en alguna medida. ¿Estamos mejor? ¿Estamos peor? ¿Qué nos falta? Claudio, yo creo que estamos sin duda mucho mejor. No quiero pecar de optimista, pero nosotros fuimos un sector que nos marcaron como enemigos de un gobierno durante 12 años, que no es menor. Todo lo que hacía el sector agropecuario era mal visto, era castigado. En Palermo retiraron los estandos oficiales, no estaba el INTA, no estaba el Banco Nación, nuestro sector estaba muy complicado. Apareció este gobierno, lo primero que nos sacó fueron las retenciones, a la carne, al maíz, al trigo, bajola de la soja. Bueno, evidentemente nos consideran. La cadena, la carne, el presidente la recibe cada dos meses, interactúa con todos nosotros. La situación es compleja, yo no quiero hablar de política, pero soy un productor, vivo en este país, trabajo en este país y la situación es compleja. Los números están difíciles, pero había una bomba de tiempo abajo de una alfombra que explotó. Y bueno, lo que tenemos que tener la esperanza es que tenemos un camino que podemos mirarlo con un poco más de optimismo. ¿Cómo quedó redistribuida la ganadería argentina? ¿Te acordás que se habló de ese viaje al norte de la ganadería que se produjo pero parcialmente? ¿Cómo está la región pampeana? Estuvimos con productores vinculados, una entidad muy importante hace un mes en el campo, y notamos que en la zona núcleo, campos que eliminaron todos los alambrados, vuelven a hablar del retorno de la ganadería por cuestiones económicas y por cuestiones de sustentabilidad. ¿Qué está pasando con todo eso? Bueno, la ganadería está absolutamente centrada en la pampa húmeda, en la cuenca del Salado, llamémoslo así, nos desplazamos hacia el oeste de la pampa, está creciendo San Luis, el norte está haciendo un trabajo muy interesante de poblar campos y de mejorar la genética, pensar que les cuesta muchísimo por el tipo de ganado que había llegar a buenos animales, y Brangus está haciendo un trabajo fantástico. Yo lo que creo que el boom de la soja y el monocultivo hizo un estrago en el sector agropecuario. Un montón de campos que tendrían que haber estado en praderas, en verdeos, en rotaciones, quedaron en agricultura permanente, la gente se va dando cuenta que la erosión existe, que la caída de productividad de los lotes existe, que hay lotes marginales que ya el margen no da, y que con una buena invernada, con una buena cadena de pasto y buena ganadería, el negocio es bueno. Se quedaron sin molinos, se quedaron sin alambrados, sin mangas, se le fue el encargado, bueno, todo eso es un costo muy alto que va a llevar tiempo a armarlo, pero yo creo que se va a ir volviendo. Es que es algo que ya se vio antes, antes de este supuesto retorno de la ganadería a la zona núcleo, la ganadería volvió a esos campos marginales que se trabajaron con soja o maíz cuando los números daban y se encontraron justamente con eso, con la falta de todas las instalaciones que se eliminaron en un momento y que ahora ya no estaban. Bueno, fueron años muy complejos, pensar que los pools de siembra armaban un fideicomiso y no pagaban ganancias, entonces salían a alquilar campos, que es un negocio que tenían y que les fue muy bien, a los genuinos, que a lo mejor alquilábamos un campo, teníamos un campo, nos sacaban de la cancha, era un montón de diferencias de costos que uno tenía con el otro, entonces un montón de dueños de campo entregaron esos campos marginales o mixtos, un campo de 20 quintales de soja, pongamos referencia, esos campos se entregaron, se quemaron las praderas, de a poquito van a volver yo creo. Sí, sí, lo peor son las instalaciones, que eso sí, no es tan fácil de volver a poner en la cancha. Yo creo que va a tener, está habiendo un buen trabajo de los bancos oficiales, Nación y provincia con los que por lo menos personalmente trabajo, hay muy buenas líneas de créditos productivas, en mejores momentos, en peores momentos, las tasas ahora están un poco complicadas, pero va a haber que tener apoyo de los bancos oficiales para volver a la productividad de esos campos. Sin duda la exportación es algo que necesitamos con el pan nuestro de cada día, digo, ¿estás viendo alguna mejora en ese tema? Hay toda una polémica con esta supremacía de China como comprador, digamos, nos lleva hacia cortes más baratos, no nos lleva a ese escenario, ¿cómo lo estás viendo? Yo estoy viendo que, mira, los mercados que perdimos nos está costando conseguirlos, pero los estamos abriendo de a poco. Si podemos y creemos que se va a abrir a corto plazo Estados Unidos, te diría que muy rápidamente vamos a tener noticias, que si abre Estados Unidos para nosotros es una llave para abrir un montón de mercados, por cómo se mueve el mundo de la carne. Bueno, tenerlo a China como el principal consumidor de nuestras carnes es una excelente noticia, es un mercado enorme. Hoy la vaca está sostenida porque China la está llevando, si no, a nosotros venía julio, se le congelaban la llegada de los barcos a Rusia, no podían llegar y la vaca se desplomaba. Venía un frigorífico y pagaba lo que quería, congelaba. Bueno, hoy el ganadero con China tiene en julio un buen mercado mercado para la carne de vaca, que sigue saliendo vaca. Yo no sé si es bueno o malo como que sea el mercado con mayor supremacía, lo que sí estoy seguro es que es una suerte que esté abierto, porque no podemos seguir comiendo el 93% de nuestra carne, tenemos que tener por lo menos llegar nuevamente al 25%, Claudio, que en su momento lo tuvimos, llegamos a exportar casi 800.000 toneladas y entonces hay mayores posibilidades de negocios. Uno lo ve tan proteccionista a Trump que le preocupa un poco esa apertura, pero tenés que optimista con respecto a la suerte de nuestra entrada a Estados Unidos. Bueno, porque tuvo Sebastián Rodríguez Larreta en una reunión allá en el Congreso de la Carne en Washington y vino optimista, tuvo buenas reuniones, se abrieron los limones, ¿por qué no se va a abrir la carne? Estoy seguro que se va a abrir. Nos dieron todos los indicios de que se va a abrir. Y que Trump sea un proteccionista y bueno, es el imperio que tiene todo el poder y el manejo y le tocó a este presidente, que esperemos que no nos haga daño a nosotros, ¿no? Mercado interno, ¿qué te parece que falta? ¿Qué estamos adeudando para hacer mejor las cosas? Yo creo que estamos adeudando mayor transparencia, estamos adeudando tipificación distinta. Nosotros podemos trabajar en genética en forma maravillosa, tener unos novillos con las mayores cualidades, sin embargo a la hora de comercializar, el frigorífico te dice, te pago 60 pesos la carne, ¿qué novillo me mandan? No, mandame. No hay valorización de la calidad. Tiene que empezar a haber un troceo, comercialización distinta, valorizando la calidad de la carne. Creo que tiene que hacerse. En resumidas cuentas, ¿os optimista con la ganadería, lo que viene en el corto plazo? Yo soy optimista con la ganadería, me parece que salimos... Vos pensá, Claudio, que perdimos 10 millones de cabezas. A veces no nos acordamos las cosas que hemos vivido, pero entre una sequía tremenda y malas políticas, nos comimos el 20% del rodeo nacional. Fue atroz lo que pasó. Y tengamos memoria de lo que era en ese momento. Yo recuerdo con la sequía, podías ir a La Pampa y te vendían vacas, en ese momento eran 500 pesos que serían 200 dólares, libre de muerta. Vos cargabas una jaula de vacas, llegaba a tu campo, las muertas no las pagabas. Eso lo vivimos. Y hace 8 años, 10 años. Entonces, ¿cómo no voy a ser optimista si estamos en retención, si estamos abriendo mercados, si estamos con gente que gobierna este país respetando la actividad? Soy optimista. Hablando de retenciones, viste que el comentario es que fue el fondo el que ha pedido que se contengan las retenciones a la soja o se vuelvan a aplicar en el maíz. ¿Hay algún riesgo para la carne en ese sentido? Yo no creo. Yo creo que el presidente fue muy claro y el presidente volvió a hablar, no mandó un ministro, volvió a decir que ese tema no está en discusión. Yo no creo que las retenciones en la soja vienen bajando el 0,5 mensual. No creo que sea el camino, no creo que el fondo vaya por ese lado. Me daría una gran desilusión porque me parece que si hay algo cruel y malo para la producción es las retenciones. Ya lo demostró el trigo, lo demostró el maíz. En un año duplicamos la producción, 8% de crecimiento en áreas sembradas de trigo este año, 12% de crecimiento en el área de maíz. Dejemos que el productor trabaje libre y va a mejorar todo. ¿Qué puede pasar si nos dejan trabajar justamente en términos de producción de carne? Esos 3, 3 millones y pico de toneladas. En términos de producción de carne yo creo que va a haber un aumento sostenido como el que estamos teniendo, que yo creo que si podemos exportar un millón de toneladas de carne sería fantástico y manteniendo siempre el mercado interno cubierto. Creo que vamos a superar las 120, 130 millones de toneladas de granos el año que viene, con que tengamos un poquito de suerte con el clima. Este año fue un año difícil climáticamente, pegó fuerte. No hay ninguna duda que se pueda atender a los dos mercados, aquel concepto de una falacia total. Sí, el proteccionismo demostró todo su fracaso a lo largo de los años. Hemos tenido vera de carne, cierre de exportaciones, cierre de exportaciones hace 8 años. La Ministra de Economía se plantó frente a la televisión y dijo, señores, por 180 días se cierran los mercados. Es un disparate tan grande lo que hemos vivido, Claudio, que ojalá nunca se vuelva eso. Ojalá tengamos paciencia para que el camino que se está empezando no se vuelva para atrás. Alfonso, te agradecemos habernos acompañado. Bueno, muchas gracias a vos, Claudio. Fue entonces Alfonso Bustillo todo lo que hay que saber sobre Angus en este resumen. Y seguimos en un rato con más información vinculada con esta transmisión en directo desde la exposición de Palermo.